Música Muy buenas a todos, desde HamnoobisGamerDurado Nos encontramos en un nuevo video De la Uncharted 4 En el anterior capitulo nos encontramos Con la mesa de los 12 piratas En la cual habían muerto todos menos Avery y Thomas Thew Y bueno, no os preocupéis que no me he saltado nada, simplemente he salido de la casa Que es eso de ahí y he subido Y ya está, no ha pasado nada Pues vamos a robarlo, ¿no? Por aquí no me puedo tirar Ante la duda hay que seguir A la IA Que bien Vale, aquí estamos Un arpa gigante ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo ¿Con aquel productor de televisión? No, con el crente de Macho Nacho ¿Trabajaste en un macho nacho? O en un instituto ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide Era gerente de un macho nacho Ten cuidado, ¿vale? No, 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 no Tírate, tírate Vale, perfecto Pues nada, como podíamos imaginarnos La casa de Henry Ibiri Vamos a seguir las huellas Vale, ya no hay huellas A ver, las huellas Van para No, van para la Para las escaleras Madre mía Yo que poco duraría en la selva No sé ni para dónde van las huellas Aquí hay algo para A ver Vamos a fijarnos en una huella Nada, las huellas van para aquí arriba Vale, vale, vale Madre mía Soy como El frag de la jungla Vale, seguimos todavía Las huellas de pirata Uy, de pirata De la gente de La gente esta Que no me acuerdo Que me llamaba la chica esta Ahora mismo, la verdad Se me ha pido el nombre Vale, perfecto Por aquí no hay huellas ¿O qué? Ajá Por aquí hay huellas Vale, vamos a entrar Vamos Hostias Uy, la leche Uf Madre mía Chaval ¿Qué dices? ¿Qué me está disparando? ¿Qué me está disparando? Me cago en la leche Vale Y hay que matar Primero a los pequeños Bueno, me falta Este Perfecto ¿Dónde está el bicho grande? Vale Vale, por aquí Perfecto 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 ¿Cómo destruyo yo esto? Me he pasado, tío Oh, sí Le he metido un Sí, señor No No Y me coge O sea Hola ¿Cómo me coges? Dios Me encanta la puntería Que tengo a veces No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero ese es donde apareció A veces pienso que la AIA Le va a cubrir Cuando luego En realidad No hace una Puñetera Mierda ¿Sabes? Madre mía Como un disparo Sin mirar Te he visto Vale No me quedan balas Para cargar Vale Ahí arriba Hay uno Joder Tío Pero Buf ¿Qué dices? Otro no Por favor Vale 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 Tú En serio Tío Pero La piba Esta Tío Vale, hay que subir Vale, 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 vale Bien, 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 bien Me cago en la leche, tío ¿Y este? Vale, me quedo una bala, quítate Vale, vale, vale Esta es más otra cosa ya Vale, tengo que buscar un arma principal Echando leches porque me estoy quedando sin munición Y eso es un problema muy gordo Vamos a subir arriba No, no, no te caigas Vale, vamos a ir por aquí Me encanta Yo no llego ¿Dónde están? No los veo Ya está, vale Joder Podría haberme cogido este arma antes, macho Me cago en la leche Uy, que me caigo Joder Ay, por favor, no te caigas Venga, gracias Vale, vamos a abrir la puerta esta ya Vamos Ahí estamos ¡Hola! Hola ¿Qué pasa? Es una carta Firmada por... ¿Qué? ¿De veras? Léela Mis leales súbricas Ahora que se pone el sol sobre nuestro glorioso paraíso Debemos preservar sus riquezas Ese traidor de ti conoce nuestros secretos Y sin pausa Destruir la presa y limpiar Nueva Devon Vamos allá Ajá Está un poco claro que iba a pasar eso Pero bueno Vale, pues continuamos Vale, vamos a mirar el escritorio de Ivery Porque yo creo que aquí puede haber cosas interesantes Vale ¿Dónde están las huellas? Vale, las huellas terminan aquí Yo creo que esto, todo ese círculo de ahí Va a ser unas escaleras que se van a hundir hacia abajo En este juego están muy aficionados O sea, son muy aficionados a eso ¿Qué tienes ahí? Una copia de la orden de detención británica contra él Parece que se enorgullecía de ser el hombre más buscado de él Ahora sí, vamos a subir Vale Joder, si hay que ser largas, madre mía A ver, aquí tiene que haber algo para... Aquí hay algo Un tesoro, ¿vale? A ver, a ver, a ver ¿Qué encontramos aquí? No encontramos absolutamente nada Genial Vale, yo creo que se puede subir por ahí No sé para qué quiero hacer eso No sé yo, ¿eh? Vale, qué buena Tenía que haber muerto así de tranqui en plan de paz La chimenea La chimenea, tío La chimenea siempre hay cosas aquí Para activarse No sé La bola del mundo yo creo que tiene algo que ver aquí Vamos a ver Vale, aquí hay pisadas No, aquí hay algo Aquí está, joder ¿Qué es eso? Tío, es la estatua Claramente O la estatua o la bola del mundo Una de dos ¿En serio no es la bola del mundo? Vale, vamos a ver qué es Esto no creo que sea tampoco No sé La bola del mundo, tío Es que lo estoy diciendo Joder Soy más inteligente que Nathan Drake Os lo he dicho, ¿eh? Escaleras que se hundían por aquí Estaba más claro que el agua Vale, vamos para allá Aquí va a haber muchos malos, ¿eh? Vamos, 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 vamos Nazan, que tú puedes abrir la puerta ahí Encima se tiene que agachar Hasta el mar ¡Pum! A ver, llegará hasta el mar Supongo Se ha dicho que iba a llevarse el tesoro en un barco Creo que es lógico ¿Por aquí hay algo, no? Está hundido Uf, aquí hay dos caminos Bueno, sí está cerrado Vale, hay uno Guay No puedo coger Vale, aquí hay algo Vale ¡Uy! La leche que dispara sin querer Vamos Esto es un puzzle Por aquí Por aquí Vale Vale Vale, perfecto Vale, perfecto Estoy un poco preocupado Con lo de no saltar Con los pies Y Nos libramos Más cosas Pues habrá que ir por aquí Digo yo Por aquí no Uy, la leche Vale, por aquí No, por aquí es por donde hemos venido Por donde se va Por aquí arriba Parece ser Vamos, ven Elena Vale, si no viene Elena aquí es porque no O sí O sí Sí, viene Elena A ver, pero es que no hay otra cosa ¿Pero qué haces? Te meto un tiro Ay, por Dios Me está poniendo nervioso Vamos a ver No hay nada más O sí hay algo más Vale Esto está chavado Esto está cerrado Esto está cerrado ¿Para qué me ha dejado el triangle otra vez? Oh, por Dios Vale, se va a caer Y voy a tener que subir por arriba Ya verás No he dicho Habrá que buscar otro camino Ay, se lo he encontrado hace media hora Es que no me haces caso, Nathan ¿Qué haces? Ese salto de gait ¿Para qué es? Vamos, pero ¿La estoy agitando? No me lo puedo creer ¿En serio? ¿No tengo linterna? Vamos ¡Madre mía! Bueno, a ver si Iluminamos la cueva un poco hoy ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando en el juego? ¿Pero por dónde voy? ¡Ay, la leche! Bien Vale Vale, ¿dónde estamos? Aquí Ahí Vale Vale Perfecto Madre mía Para quemarnos las caras Con la antorcha ¿Sabes? Así de tranquis Vale Y... Avancemos Avancemos Para allá Vale Sin salida Vale Vamos por aquí Vamos por allá Uy Vale Yo creo que ya estamos Es como una cárcel, ¿no? Algo así Vale Vale, por aquí Yo creo que se puede ir No Por favor, Elena No vengas Si nos... Vale Es que a veces En plan Que si no hay salida Tienes que volver Te chocas Y te tienes que esperar A que la otra persona se gire Y como es ella Tarda un rato, ¿sabes? Vale Continuamos Después de esta Hostia Que susto Uf Y ahora que tiene Nazan Superpoderes Y por el tiempo Madre mía Vamos a ver Explota No explota Uf Madre mía Chaval Buah Alina la ha pillado Toda Toda la explosión En medio ¿Sabes? No ¿En serio? Ah, joder Que digo No fastidies Vale Perfecto Por aquí Por aquí se puede ir Vale Hay que subir Vamos a subir Vale Vale Adiós Adiós Madre mía Madre mía Chaval Bueno Veo una Joder 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 Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí se va O hay que ir Por el otro lado Vale Parece que hay que ir Por aquí Vale Esto sí que tiene Pinta de ser De ellos Vamos Uh Pues Cálmate Tú Vale El Weyer van por acá Creo Vale Uy Casi mato a Lena Vamos 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 No Mierda Ha rebotado Vamos 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 Sal 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 Vamos 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 Sí señor Vale Vale Voy un poco Despacio Plan para no Para que no Me pase justo eso Uh Vamos Carga 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 Nazan Nazan Carga Y ahora Tengo seis balas Vale Cogemos esto Cargamos Vale Vamos a coger la metralita La prefiero sinceramente Y prefiero esta porque es más común Y hay más munición Aquí había munición de esta Ahí estamos Perfecto Perfecto Sé que el oro es mejor O es más extravagante Pero En estos momentos Prefiero alguna Joder Que me sea más útil A ver si te cubres Pero ¿Por qué no me puedo cubrir Pero por qué no me puedo cubrir No sé qué no me puedo cubrir No sé qué estaba diciendo la verdad Se me ha pirado Qué susto me ha dado Mierda Mierda Esto está cerrado A ver A ver por dónde vamos A ver por dónde vamos Estamos encerrados ¿No? Por aquí Sí Sí Estamos encerrados Madre mía ¿Y por dónde vamos? Por aquí Vale Continuamos por aquí Aquí hay una puerta Vale Vale Esto nos puede servir Nos puede servir Bastante para abrir Una puerta O un Algo con una llave Básicamente Les puede ser muy útil Vale Vale Continuamos Vale Vamos a mirar por aquí A ver qué hay Me parece que tenía que haber mirado Mejor la parte de atrás De la carta Vale Joder Vale Qué bien Qué buena es A morir ahí Con una momia asquerosa Por favor Vale Vale Subimos por aquí ¿Qué hay? ¿Estamos dando la vuelta? Sí estamos dando la vuelta Vale Vale Vamos a meternos rápido Por aquí Es una pena Porque no va No corre el hombre este Vale ¿Qué haces, tío? Vamos Pero levántate, tío Levántate Tarda sitio Ahora ni se levantarte Tío Madre mía Vamos Y tú te llamas Explorador Vale ¿Vas a explotar? ¿Eh? ¿No? ¿Y tú qué me dices? Ese tipo tenía problemas graves de confianza ¡Oh Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vale! ¿Estás acabado? Uf Madre mía Gracias Vale ¿Esto qué es? Vale Tesoro para mí Vamos a ver si por aquí se va a algún sitio Vale Oh shit El diario, el diario Vale, sí Cógelo, vamos Ay, qué pitardas, hijo Vale Tengo que ver primero cuál es el símbolo del primer poste Porque no sé Vale Es las cruces Las cruces Uf, sí, sí Y cómo me meto ya a las cruces Y tengo que entrar por Vale, aquí hay más ¿Eso qué es? Una calavera del revés O sea que Yo puedo entrar por cualquiera Menos por la base de la cara Bueno, puedo entrar por aquí Quítate Vale Eso es un barco pirata del revés Vale No puedo entrar en ninguna de las dos zonas por ahí Porque está del revés Y las cruces tampoco puedo cogerlas Vale Lo que sí que puedo entrar Vale No, aquí tampoco puedo Oh, espérate Espérate A ver Vale Espérate, espérate Que me he liado La parte De abajo Vale Por aquí sí que puedo entrar Por aquí también Ay No te Actives ahora Vale Es un buen comienzo Tú sigue andando Vale Por aquí también Por aquí también Vale Las cruces eran Eh A ver La parte de arriba A la izquierda Parte de arriba A la izquierda Es Esta Pero no me interesa Ahora mismo Entrar ahí Parte de Vale, pero ¿Dónde está la salida? Espérate Que yo estoy andando Parte de arriba A la izquierda Eh A ver Eh Parte de abajo Eh Derecha No se puede O sea que Por aquí Vale, por aquí Esto es un camino sin salida Vale Vale, te quitas un momento Parte de abajo A la derecha A ver Parte de abajo A la derecha Vale Es justo en otro lado Eh Vale No Vale Estoy atascado aquí No puedo llegar hasta ahí arriba Parte de abajo A la derecha Como no A ver Aquí puedo entrar Pero como no salte O algo Vale Es que no me Tampoco me deja saltar No entiendo O sea Toda esa zona de ahí Parte de abajo A la derecha Vale Vale Si entro por el otro lado Vamos a probar por aquí A ver Por aquí Podemos entrar Por aquí Hola ¿En serio? Vale Me he equivocado Era por debajo Vale Podemos entrar por aquí Ahora Vale Pues ya no podemos pasar A ningún lado Me encanta O sea Porque sería Arriba a la izquierda Sería Nada Nada Y arriba Pues por aquí No se puede ir Tenemos que entrar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Era por la parte de abajo del barco Me parece ¿No? Vale Que puedo entrar Por aquí Por aquí Vale Soy tonto No sé por qué me lo he pasado antes O sea No me lo he pasado antes Pensaba que había que pasar por aquí No sé por qué No sé En fin Vamos por allá Ya hemos pasado el puzzle Vamos por aquí Perfecto Vale Estamos fuera ya Bueno Hay luz solar Y bueno chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Llevo ya mucho tiempo grabando 40 minutos Y no quiero hacer capítulos muy largos Ya os lo dije Y aún así Este se va a pasar del tiempo Que dije al principio Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Manita arriba Like Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós